Noticias RTQ Actualidades De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad en México, actualmente hay 4.1 millones de estudiantes universitarios. La más reciente edición de Compara Carreras 2017 reveló que un licenciado gana en promedio $11,327, 80% más que alguien que solo cursó el bachillerato, cuyo sueldo es en promedio de $6,305. El estudio encontró que el terminar una carrera universitaria reduce en 51% el riesgo de emplearse en el sector informal, comparado con los que únicamente concluyeron la educación media superior. No todas las carreras pagan igual. Por ejemplo, quienes cursan la carrera de psicología tienen un sueldo mensual en promedio de $9,249 y la tasa de informalidad se ubica en un 29.9%. Para los que estudian estadística, tienen un sueldo mensual promedio de $16,674 con una tasa de informalidad del 9.9%. El panorama se complica, pues la automatización será un gran disruptor en el mercado laboral. Si los estudiantes no se preparan, no lograrán sobrevivir a la competencia contra las máquinas. Según la firma McKinsey, actualmente la tecnología puede reemplazar el 45% de las actividades dentro de un empleo. Además se calcula que aún no existen el 65% de los empleos que tendrán los jóvenes que hoy estudian.